bienvenidos a una edición especial de nutrimente hoy vamos a hablar sobre la fertilización asistida la fertilización asistida incluye aquellos métodos que se utilizan cuando una pareja no puede conseguir la fertilización de forma natural en la actualidad los más utilizados son la fertilización in vitro más la transferencia de embriones y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides maduros o inmaduros o espermátides entre el 10 y el 15 por ciento de las parejas presentan problemas de infertilidad definida como la incapacidad para lograr un embarazo espontáneo después de 12 meses de relaciones regulares y sin protección grosso modo se considera que la infertilidad se debe a un 40 por ciento de los casos al llamado factor femenino 40 por ciento al masculino y 20 por ciento a la suma de ambos cuando la concepción espontánea no sucede algunas parejas recurren a la fertilización asistida proceso que mediante la manipulación de los espermatozoides ovocitos o ambos hace que se puedan lograr el embarazo entre los métodos de fertilización asistida se encuentran la inseminación artificial con semen de la pareja o de un donador la transferencia intratubárica de gametos la transferencia intratubárica de cigotos la fertilización in vitro más transferencia de embriones y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides maduros o inmaduros espermátides las primeras tres han perdido popularidad mientras que las dos últimas son las que más se practican en la actualidad para ello se hiperestimula el ovario con citrato de clomifeno hormona folículo estimulante o gonadotropina coriónica humana se logra así la maduración de un número variable de folículos ováricos la maduración folicular se monitoriza mediante ultrasonido y cuando se alcanza el estadio esperado por la paroscopía se puncionan los folículos y se obtienen los ovocitos estos se depositan en placas de petri con un medio adecuado y se cultivan para que alcancen la etapa de ovocitos secundarios para la fertilización in vitro más transferencia de embriones los ovocitos se ponen en contacto con espermatozoides capacitados y se espera a la fertilización espontánea la cual si es exitosa se manifiesta con la expulsión del segundo cuerpo polar y la visualización de los pronúcleos los sigotos se mantienen en cultivo y se revisan periódicamente monitorizando la segmentación de acuerdo con las características del sigoto se escogen los tres mejores y se transfieren al útero para que continúen su desarrollo e inician la implantación y los restantes se pueden mantener en congelación es decir criopreservación para su posterior utilización por su parte cuando se utiliza la inyección intracitoplasmática de espermatozoides bajo el microscopio los ovocitos se mantienen fijos suavemente mediante una micropipeta y con otra se introduce un espermatozoide o espermátide a través de la zona pelúcida y el plasma lema y se monitorizan los cambios que indican una fertilización exitosa procediendo en ese caso como en la fertilización in vitro y transferencia de embriones vista anteriormente si este vídeo te gustó por favor dale like o dejame un súper gracias y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para tener a mano mucha más información si quieres apoyar al canal y tener acceso a más contenido además de los vídeos de youtube te dejo diferentes opciones en la descripción de este vídeo te invito a seguir aprendiendo porque lo que sabes influencia tu destino